Tengo puesto un nacimiento en un rincón de mi casa, con pastores y pastores. El pesebre es una de las tradiciones más arraigadas en la celebración de la Navidad. El pesebre de la hermandad de Jesús Nazareno ha sido representativo durante todos los años. Como tal, siempre se hace énfasis en lo que es el nacimiento del niño Jesús, lo que es como tal el pesebre, que es lo que nos representa también a nosotros como hermanos nazarenos. Es darle a nuestras familias, más que todo acá lo de los sectores, lo que es en sí la llegada del Señor, el nacimiento, como José y María hacen este papel de padres y nos enseñan así también a nosotros, pues solamente ser buenos padres y también buenos hijos. Pero más que todo es que nazca en nosotros ese niño Jesús, esa paz, ese amor que nos trae pues cada Navidad. El trabajo en equipo, unido a la creatividad y talento, hace que el pesebre de la hermandad de los nazarenos sea uno de los más representativos y bellos de la ciudad. Incluso el pesebre como tal lo hicieron también hermanos nazarenos, que fueron los hermanos López Cancino, que son tanto Raúl López como Julio César López, que son los que año tras año nos han ayudado en este hermoso pesebre, que es la gran representación de la hermandad en estos días navideños. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también. Ya van aproximadamente cinco años, donde lo han hecho solamente ellos dos, son aproximadamente ocho, de ocho a nueve días que duran los hermanos haciéndola. En el transcurso del día, mañana y tarde, y también la jornada de la noche en algunos días y algunas actividades. Arre borriquito, arre burro, arre, anda más deprisa que llegamos tarde, arre borriquito. Quienes deseen admirarlo, pueden hacerlo en la carrera once número 33-17 en el centro de Bucaramanga. Estamos abiertos aquí en la cojadía a partir de las seis y media de la tarde hasta las ocho y media de la noche, que son los días que se hacen la novena. Como tal, pues ya aquí no tenemos a alguien que esté las 24 horas, simplemente tenemos ese horario de seis y media a ocho y media de la noche, durante todos estos días de la novena, hasta el 24 de diciembre. Arre borriquito, vamos a Belén, que mañana es fiesta y al otro también.